Vámonos ahora con la primera entrevista de manera videoconferencia con Rosa El Carte, quien es representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para tratar el tema de la difusión de imágenes de menores de edad como contenido sexual en las redes sociales, que eso está a la orden del día. Muy buenos días. ¿Rosa? ¿No se escucha? Ahí sí, ahí escuchamos. Sí, decía buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Realmente en las redes sociales no hay control, no sé de qué manera se puede tomar control para personas, la policía le da seguimiento, las instituciones le dan seguimiento. Ahora, cuando es una figura pública, sí existe el control inmediatamente porque se conoce, pero hay veces que uno no sabe quién tiene una cuenta fantasma y comienza a publicar cosas de niños que lamentablemente son sometidos a estos abusos sexuales, por lo menos por las redes sociales. Bueno, y en el caso concreto de lo que ha llevado a un pronunciamiento de UNICEF en esta última semana, está el caso particular de Don Miguel, que por demás fue presentado ante la justicia y anoche fue sencillamente liberado por entender el juez que no habían suficientes elementos que permitieran que se mantuviera bajo prisión. Descartó que hubieran elementos pornográficos dentro del contenido que había difundido por sus redes sociales, lo cual es una visión evidentemente judicial del tema, pero no deja de tocar las preocupaciones que ya UNICEF había manifestado respecto al daño que se genera con la exposición de imágenes sexualizadas de menores de edad. ¿Cuál es la consideración de UNICEF frente a este criterio del juez, doña Rosa? Bueno, como UNICEF no vamos a justificar ni hablar de una resolución de un juez porque para eso está la justicia, para hacer justicia, sí. Sí, lo que nosotros tenemos que hablar fundamentalmente es de los derechos de los niños. La Convención de los Derechos de los niños, que está aprobada por el país desde hace mil años y por lo tanto forma parte de la legalidad del país y el Sistema Nacional de Protección, hablan de que todos los menores de 18 años tienen que estar protegidos en su integridad física, psicológica, sexual, preservar su imagen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si exponemos a los niños con ropa de adultos, con canciones, con movimientos, con mensajes sexuales que son correspondientes a la edad adulta y no a la edad de la infancia, primero le estamos haciendo un daño increíble. El niño debe ser niño. Tiene un momento de la vida para desarrollar su inteligencia y sus conexiones interneuronales y sus afectos como niño. El adolescente debe ser adolescente. Todo esto que estamos haciendo es saltarles etapas en su desarrollo y crear futuramente unos adultos que no tienen una capacidad de desarrollar su potencial. Eso es lo primero. Pero además, cuando empezamos a tener niños hipersexualizados, con movimientos provocativos, con roca provocativa en televisión, ahí abrimos una puerta muy peligrosa, una puerta a un mayor abuso sexual, una puerta a la mayor explotación sexual, a más matrimonio infantil, a más embarazo adolescente. Entonces, aquí hay una serie de responsabilidades. La primera responsabilidad es la de los padres. ¿Cómo los padres que están hipersexualizando a niñas de 3, 4, 5 años, luego se llevan las manos a la cabeza? Si se embarazan pronto, si se casan pronto, si luego la pareja las mata. Estamos abriendo puertas muy graves, muy serias. Y creo que eso no hay ninguna cosa para hacerlo. Pero aparte de los padres, sí, diga bien. Usted ha mencionado cuatro factores de la ley para proteger a los menores. Si tomáramos en cuenta esos factores, ¿cuál es la evaluación que tiene UNICEF de la situación de República Dominicana? Mire, en República Dominicana, en los últimos años, ha habido varios avances en términos de derechos, ¿sí? En cuanto a la desnutrición, en cuanto al acceso a escuelas, etc. Pero si hablamos de protección, a nivel de protección hemos avanzado muy poco. No hay cifras oficiales, porque solamente las cifras que salen son las que llegan a procuraduría. Pero la cantidad de niños, por ejemplo, el matrimonio infantil es el más elevado de Latinoamérica. Embarazo adolescente, los más elevados. La cantidad de abusos que vemos continuamente en televisión. La cantidad de feminicidios, que cuando analizamos muchas veces, eso proviene de un matrimonio infantil. Pero fíjense ustedes que ustedes, como medios de comunicación, cuando sacan un niño en los medios, se les tapa los ojos para evitar la identidad, pero luego los ponemos casi desnudos en las redes sociales. Entonces, yo creo que creamos un caldo de cultivo, además, donde a la niña le estamos enseñando que lo único importante para ser una buena mujer, una buena persona, es mover el trasero. Y a los niños les estamos enseñando que tienen el poder de usar a esa niña. Y entonces creamos un mundo con todo esto que estoy hablando, de unos niveles de explotación sexual muy elevados, de abuso sexual muy elevados, matrimonio infantil elevadísimo, tiene luego una inequidad de género increíble, y dice, no es que las niñas piden esas canciones. Piden esas canciones porque están todos los días oyéndolas en la radio, y en la televisión, y en las redes. Aquí también hay un rol muy importante del ministro de Cultura. En el caso, doña Rosa, de la música urbana, ¿usted cree que se está permitiendo, porque ahora lo están haciendo vía redes sociales, no pueden hacerlo en estadios, no pueden hacerlo en ningún lugar, ¿usted cree que se está exagerando, que se está haciendo muy permisible en utilizar estas niñas, y que las propias niñas a espaldas de sus padres también lo hacen mover las caderas, hacer insinuaciones de este tipo por los reguetoneros y los urbanos? Bueno, hay música urbana y hay reguetones con buenas letras y aceptables, pero hay una parte de reguetón y de música urbana que es absolutamente denigrante para la mujer. Cuando dice, le doy por delante, le doy por detrás, y además le gusta, ¿qué le estamos enseñando a esa niña? Entonces, efectivamente, como decía antes, creamos ese caldo de cultiva de denigración del cuerpo de la mujer y de enseñarle a la niña de que eso es lo que es ser mujer, y eso no es ser mujer. Ser mujer es ser una persona íntegra, profesional, que pueda ayudar a su familia y que pueda un país. Hay mucho más que eso. Pero entonces, creamos ese caldo de cultivo. Entonces, creo que es muy importante, como decía, el rol del Ministerio de Cultura a la hora de permitir que esto salga en previsiones, en radios, etc. Habrá que ir viendo cómo van cambiando también las leyes. Entonces, actualmente ya la Procuraduría sí que está tratando la pornografía infantil, porque sí, hasta hace unos años no lo hacía, trabajamos mucho con ellos y ahora lo puede hacer. Pero habrá que ir paulatinamente viendo cómo regulamos qué es lo que escuchan los niños. Y ahí también, como digo, son dos elementos importantes. Uno, los padres. Y otro también muy importante, el resto de la ciudadanía. Que cuando encuentra un vídeo de estos, que le parece horrible, a muchos de ellos, ¿verdad? Pues para decir lo horrible que es, lo van enviando a un montón de gente. Y eso es justamente lo que quería ese reguetonero o esa persona que tratamos de ir a donar. Entonces, por favor, cuando encontremos un vídeo de estas características, no lo difundamos. Si creamos que es horrible, se hace una captura de pantalla y se denuncia a Procuraduría. Que ellos ya analizarán y verán qué es lo que tienen que hacer ahí. Por supuesto, tienen que trabajar de acuerdo a la ley. Tenemos un código penal de casi 1800 y pico, que es muy antiguo. Pero supongo que cuando ya tengamos el nuevo código penal, ya iremos avanzando. Doña Rosa, ¿hacia dónde deberíamos estar viendo desde el punto de vista de las políticas públicas con relación a este tema? Porque tenemos un código del menor que, a diferencia del código penal, no está tan desfasado. Es un código mucho más reciente, con un montón de problemas de llevarlo a la práctica. Pero, por lo menos en su conformación, se supone que tiene elementos suficientes para mover la acción pública. Pero, ¿qué tipo de políticas públicas concretas podemos ver? ¿Qué país está haciendo un buen trabajo con este tema? Porque la verdad es que es una práctica que se está inculturizando de una manera tan marcada, que si no se toman políticas públicas agresivas, sencillamente no vamos a lograr ningún resultado en contra. No, tienen toda la razón. Y de hecho, en los estudios que hemos hecho en otros países, y lo vamos a empezar a hacer aquí, pero la pandemia nos pilló, estamos viendo que los niños actuales, desde los 8 y 9 años, están viendo pornografía. Hablamos de no explicar educación sexual en las escuelas, pero aprenden a los 8 y 9 años que el sexo es la pornografía. Y luego llegamos a esas actitudes tan brutales, de violaciones masivas, porque les parece que eso es lo normal. Entonces, yo creo que es un problema muy colectivo, que ya existía antes, pero que el tema de la web lo ha avanzado muchísimo. Con el tema de pornografía infantil, que va muy ligado a estos temas, sí que estamos avanzando con programas, con el Ministerio de Educación y Procuraduría, y con las propias cadenas de telecomunicaciones, ¿verdad? De tal manera que cuando haya un contenido pornográfico, todavía aquí no, pero estamos consiguiendo en otros países ya, se pueda denunciar directamente desde la página web, para que directamente esta página se bloquee, ¿verdad? Pero pasamos del contenido pornográfico a este otro contenido pre-pornográfico, que va generando todo este cálculo de cultivo. Pero yo creo que el elemento fundamental, como voy a decir, son los padres en cuidarlo, la ciudadanía en no promoverlo, endurecer las penas para aquellos casos en los que sea casi pornografía, porque para la pornografía ya están, y desde luego muchísima educación sexual correcta y sana en las escuelas y en las familias. Y, por favor, cuando tenemos un cumpleaños de los niños, pues pongamos canciones adecuadas a los niños. En el caso... Y el Ministerio de Cultura insisto también. En el caso de... De la... Que deben prohibir acciones. En el caso de la inconsciencia también de las personas, o sea, de la sociedad, o de parte de la sociedad, porque en el caso de la conducta de la propia población, en el día de ayer y cuando se detuvo a el reguetonero por esa acusación de utilizar niñas en caso de insinuaciones sexuales, pues esa población se tiró a las calles. Entonces, hay que dar orientación, hay que educar un asunto de educación también a la población, porque agarraron un líder, pero no se ponen a pensar de que está cometiendo algún delito, de acuerdo a las denuncias que se hicieron. De acuerdo. Mire, yo creo que hubo, siendo realistas, una población muy grande que estuvo en contra y que denunció. Y muchos de ustedes, gracias, muchísimas gracias de los medios de comunicación, que denunciaron. Bueno, yo hubo otra gente que apoyó a un artista por una especie de apoyo colaborativo, ¿verdad? Pero yo les diría a todos ellos, esas niñas que están ahí y esas niñas que están haciendo eso tienen muchísimas probabilidades de seguir haciendo eso toda su vida, si eso es lo que quieren, de sus hijas, pero además tienen muchísimas probabilidades de que sean abusadas sexualmente, de que sean explotadas sexualmente, de que sean violadas y luego que no se lleven las manos a la cabeza, porque lo están propiciando ellos. Doña Rosa, dicen que cuando el delito se hace muy común, pierde fuerza como delito, porque toda la gente comienza a verlo como algo natural. Y es muy frecuente decir con los embarazos a temprana edad, niños criando niños, porque al final una niña de 12, 13, 14 años de pronto tiene un hijo, entonces ella también es una niña cuidando un niño. Entonces eso se va reproduciendo y ya tenemos, digamos, una generación que es producto de esos niños cuidando niños. Incluso decía alguien que hemos evolucionado en parte porque antes no eran, no tenía que ver con la edad de las niñas para llevársela como era que se usaba antes, sino que era por libra. Cuando la niña llegaba a cierta libra ya estaba como en condiciones de entrar en una relación, lo que es una situación trágica. Escuchándola, parecería que el país tiene un cuadro bastante desalentador. Y mi pregunta es, ¿qué cosa habría que hacer para recomenzar a romper ese círculo vicioso que estamos construyendo? ¿O quién hemos venido construyendo? Mire, yo creo que efectivamente, como usted muy bien dice, cuando las cosas se hacen mal repetidamente, se normalizan. Por ejemplo, la explotación sexual, que es una barbaridad. ¿Verdad? Niñas de 14 y 15 a las que se les paga por sexo y ahora no, pero en tiempos turísticos, en muchos casos, por turistas. Y hay padres que te dicen, bueno, en lugar de casarla a los 14, la exploto todos los fines de semana y cobro más. Están utilizando el cuerpo de la niña como si fuera un ingreso económico para la familia. Entonces, como usted dice, se ha visto tanto, es tan frecuente que se ha normalizado. Pero el hecho de que se ha normalizado y que sea habitual no significa que sea bueno. Entonces, yo creo que uno de los elementos básicos para cambiar esto es el trabajo que hemos empezado a hacer hace dos o tres años y creo que lo vamos a seguir haciendo y que nos tenemos que hacer entre todos es hacer la lucha fundamental contra el matrimonio infantil. Porque en el matrimonio, si tú dices que una niña se casa a los 14 o 15 años, ¿por qué entonces te va a parecer mal que se ha explotado sexualmente? Si el señor que se casa con ella la viola todos los días. Entonces, si llegamos a decir que hasta los 18 años no se puede casar y nos acostumbramos a ver eso y finalmente cada vez que una niña se empareja con un adulto haya 100.000 voces que griten en contra y que lo denuncie porque fíjese que hay una ley en el país que dice que si un adulto tiene relaciones sexuales con alguien que es 5 años menor puede ir a la cárcel. Pero nadie denuncia a un adulto o de 40 o de 35 años viviendo con una chica de 15. Entonces, mientras no, seamos intensivos en la información, en la educación. Ustedes los medios de comunicación tienen muchísima labor ahí indicando que eso es una aberración. Una niña de 15, 16 años no está madura psicológicamente para casarse y mucho menos para ser explotada sexualmente. Y por lo tanto, una niña de 8 o 9 no tiene que ser expuesta en medios de comunicación. ni siquiera bailando de manera fea. Porque, ojo, tenemos que tener cuidado que la pornografía infantil está ahí justo detrás. Esa niña que está bailando ahí probablemente puede que dentro de 5 años encontremos esa niña en redes de pedófilos y en pornografía infantil aunque la propia patria y el niña no sepa. O sea, estamos arriesgando la vida de nuestras niñas de una manera increíble. Pero que se queden las redes y se queden las redes para siempre. Doña Rosa, hay un componente de ese tema que está multiplicándose de una forma impresionante en las fiscalías y que recibe muy poca atención pública por la naturaleza de esos temas que son los casos de menores de edad, niños de 11, 12, 13 años que intercambian contenidos altamente sexualizados, niñas sin ropa, niños sin ropa, unos intercambios entre niños que luego pueden terminar en una multiplicidad de escenarios que van desde celulares de muchos compañeritos hasta redes sociales que aparentemente se están especializando en tener este tipo de contenidos con menores de edad. ¿Qué tipo de atención o qué tipo de información desde el UNICEF tienen ustedes respecto al alcance real de ese problema? Sí. Hace dos años el país firmó un acuerdo con una alianza mundial que se llama We Protect, apoyados por la embajada británica, por UNICEF, etc., ¿verdad?, por plan internacional. y hay una alianza creada alrededor también de Colani que está empezando a trabajar con eso. Y tenemos unos programas empezando también a trabajar con el Ministerio de Educación. Está incluido dentro del programa de una cultura de paz. pero ahí es precisamente lo que tenemos que ir. Tenemos que trabajar muchísimo con los niños porque este ambiente en el que estamos viendo que es lo que pasa habitualmente, el noviecito le pide a la noviecita que le haga mensajes con nijera de ropa o sin nada, eso luego se usa para bullying en cuanto se rompe la relación, pero lo más preocupante es que esas imágenes en un alto porcentaje como muy bien dicen caen en redes de pornografía infantil. Y por supuesto eso sí que difundirlo es un perito por ley, pero evidentemente tienen que pasarlo al que es pedófilo, etc., 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 así. Entonces, ahí la educación a los niños es fundamental. Y me preguntabas antes dónde tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar, fíjense, con los programas de INAIP. explicándole a esas madres cuando tienen niños muy pequeños de uno o de dos años cuáles son los derechos de su hijo, cuáles son los derechos de su hija, cómo tienen que tratar en igualdad de derechos al niño y a la niña, que al niño no le pregunten cuántas novias tiene, que a la niña la cierren en casa con llave para que se escrape por la ventana. Entonces, tenemos realmente que educar en formación de valores a esas madres para que desde muy pequeños esos niños sean niños y les dejemos crecer y evolucionar su cerebro hasta que esté totalmente formado y sean adultos para que luego libremente puedan tomar sus decisiones, pero con una formación adecuada. Al final, como habéis comentado, es la educación. Muchísimas gracias a Rosa El Carte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por esta entrevista. La verdad que es un gran reto porque las redes sociales, las mujeres adultas, jóvenes adultas y también ya mayores y las niñas no están en una competencia a ver quién adquiere mayor cantidad de usuarios en su cuenta y lo hacen bailando con unas canciones y con un movimiento insinuante increíble y eso es un gran reto que tiene la sociedad y instituciones como ustedes de protección de la niñez y de la infancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Retornamos en breve.